Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi, yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, que rico, como me pone panty heladito Ay, que rico, ese besito dámelo a bajito Ay, bendito, en cuanto yo te pongo rapidito Ay, bendito, no me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff, que chimba un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté en la disco como nadie la apretó Gatita mansa, pero Gatita se me reveló Me dijo que el alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa yo te dije Que yo ando en la nota bien virao y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar mas saco de pa' que esa nalga Rebo de ella me lo tiene, dándote como te encanta El chimbo de tu eres a ti Si cacho donde te gusta que te lo roce como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte, darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte, porque así me quedo yo Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la hito Porque aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos allá bajito Oye, esta vez junto a la bichota Karol G, la bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo La música de la compañía La música de la compañía Ajara